Hoy en Retrus Gamer Show número 97, los trailers de los próximos o nuevos lanzamientos, las noticias más frescas de la noción gamer, cápsulas de entretenimiento, la recomendación de Retrus Anime, reseñas de nuevos títulos, todo esto y mucho más en Retrus Gamer Show número 97, comencemos, let's play Retrus Gamer. Hola camaradas, soy Deg y les traigo las Retrus News. Mario nos demuestra quien manda, y con el estreno de Dr. Mario World se convierte en el juego más descargado para iOS y para Android, superando lo logrado por Harry Potter, muy bien por Mario y a jugar este adictivo juego. Tetris 99 ha sido todo un éxito para Nintendo, así que Nintendo de Europa acaba de anunciar que para este 20 de septiembre habrá una versión física que incluirá, obviamente, la caja y el cartucho, pero también 12 meses de suscripción para el Nintendo Online. Y además, el DLC que se viene para Tetris 99, el cual nos permitirá jugar de forma local, ya sea contra la CPU o de forma de maratón. Muy bien por Tetris que pasan y pasan los años y sigue siendo igual de divertido, y a esperar a ver si viene una versión para América. Netflix ya empezó a hacer series de todo, y para todo tipo de público, así que esta vez es el turno de Cuphead. Así es, ese gran juego indie que nos ha dado horas y horas de diversión, y que trae gráficos estilo caricatura de los 40 y los 50, llegará a esta plataforma. Habrá que ver qué tal está, prometen mantener la comedia del juego, y también ser fiel a la aventura. Así que ya saben, no jueguen contra el diablo porque pueden perder, y recuerden, Let's Play Retrus Gamer. Collection of Mana es un compendio que consta de los 3 primeros juegos de la saga Mana, pero con algunos ajustes para amenizar la experiencia del usuario. Lo primero que verás, es que podrás seleccionar cualquiera de los 3 títulos para empezar. Un detalle que me gustó mucho, es que antes de iniciar tu juego, también tienes la opción de escuchar cualquier soundtrack del juego. Realmente, puedes iniciar con el juego de Mana que tú gustes, debido a que las historias de los 3 títulos no son consecuentes entre ellos. Aunque aquí entre nos, yo empezaría con el de Game Boy, para que compruebes cómo los gráficos no son limitantes para crear buenos títulos, y comprendas de su origen, todos los elementos de la franquicia Mana. Final Fantasy Adventure El primer juego de la franquicia de Mana, se lanzó para Game Boy en 1991 y se conoció como Final Fantasy Adventure. En este compendio, podremos seleccionar entre 4 idiomas, inglés norteamericano, inglés británico, alemán y francés. No sé por qué no lo tradujeron al español, pero créeme que realmente se requiere de un nivel de inglés muy básico para disfrutarlo, pues los diálogos son bastante sencillos. Así que si tu nivel de inglés es de secundaria de gobierno, créeme que podrás comprender el argumento de Final Fantasy Adventure sin problemas. Para este compendio, podemos disfrutar de dos tipos de pantalla, una de tamaño estándar a elegir, y otra más pequeña tipo Pixel Perfect. También podrás visualizar el juego con tres diferentes paletas de colores, una verdosa con negro que te hará sentir una enorme nostalgia, pues así se miraba la pantalla del primer Game Boy, otra de color blanco y negro. Finalmente, podrás elegir una pantalla que es como si fueras el título en un Game Boy Color, pues se verá de color rojizo con negro. Secret of Mana se lanzó originalmente para Super NES en 1993, y es considerado para muchos uno de los mejores juegos de todos los tiempos. En este compendio, el juego aparece en cuatro idiomas, en inglés norteamericano, inglés británico, francés y español. En este juego tomamos el rol de un joven que después de sufrir bullying, cae a lo largo de una cascada y por accidente, encuentra la espada legendaria de Mana. Él la toma, desconociendo que si la quitaba de su pedestal, se desactivaría la protección que hacía que los monstruos estuvieran en línea con el mundo de Mana. Secret of Mana es un juego con vista desde arriba, donde nos moveremos a través de un mapa que si bien está dividido por secciones, estas no se sentirán tan pequeñas como en el primer título. También podremos hacernos de diferentes armas las cuales podemos ir subiendo de nivel, y tendremos una barra de poder las cuales nos servirá si dejamos presionado el botón de ataque, porque con ello podremos hacer más daño a nuestros enemigos. El juego puede ser jugado hasta por tres personas si así lo requieres, o por una o dos, y la otra o las otras manejadas por el CPU. Trives of Mana Este juego salió de manera exclusiva para el mercado japonés en 1995. Debido a diversas razones, el juego nunca se ha lanzado de manera oficial en nuestro continente. Para esta colección, el juego mantiene las opciones que tienen sus otras versiones, pero con la decisión de que esta versión viene totalmente en español. Esto es maravilloso debido a que Trives of Mana nunca se había lanzado de manera oficial a nuestro continente. Al iniciar el juego podremos seleccionar entre seis protagonistas, cada uno con su propia historia, y conforme avanzas podremos ir conociendo a los otros protagonistas que se nos irán uniendo a lo largo de nuestra aventura. Algunos serán jugables mientras que otros serán controlados por el CPU. El juego mantiene el tipo de vista de sus predecesores, y se desarrolla en un mundo bastante extenso, lleno de pueblos, calabozos y terrenos libres. A diferencia de su precuela, en Trives of Mana la movilidad se sentirá un poco más limitada, pero esto está realizado con el propósito de hacer que el sistema de batalla sea más exacto que el de su predecesor. También, para este juego regresa la mecánica de Final Fantasy Legend, donde al obtener varios puntos de experiencia, el juego nos da la opción de subir alguna habilidad de nuestro héroe, tal como su fuerza, sabiduría, resistencia, etc. En Trives of Mana, el tiempo transcurre por lo que todas las locaciones del juego las podrás ver de mañana, tarde o noche. Por lo regular, en la noche encontrarás enemigos que no aparecen en el día, además que ciertos eventos solo se dan a cierta hora. Es importante mencionar que cada día de la semana que pasa es representado por un espíritu elemental. El día que corresponda al de la magia que portan tus personajes, tendrá un efecto positivo en su ataque mágico, pues lo hará más poderoso. Trives of Mana es una verdadera joya que comparte muchísimas horas de juego y una historia maravillosa que te atrapará desde el inicio. Tuvieron que pasar 24 años para poder jugar este título de manera oficial en nuestro continente. Créeme que la espera ha valido muchísimo la pena. Y de los juegos de este compendio, créeme que este es el que realmente más vale la pena. Conclusión Colección Humana es un juego maravilloso que cuenta con 3 juegos, que aunque suene a que son pocos, te llevará muchísimas horas al poder completarlos. Si bien, es triste que el juego no venga con algunos extras, salvo los soundtrack que puedes escuchar en la pantalla de selección del juego. Aunque realmente no se extrañaron mucho todos los adicionales, gracias a que la trilogía nos comparte juegos excelsos. No creas que la versión de Game Boy por ejemplo es mala, es todo lo contrario. Es una obra de arte monomátrica y si hablamos de Secret of Mana, estoy seguro que te encantará. Y no es por algo que es considerado como uno de los mejores RPGs que se hayan hecho a lo largo de la historia de los videojuegos. Finalmente, Trials of Mana nos trae lo mejor de los dos juegos gracias a sus historias diversas que nos ayudan muchísimo a la rejugabilidad y a un sistema de batallas muy bien elaborado. No me queda más que recomendarte muchísimo Collection of Mana, pues para mí ha valido muchísimo la pena y es una oda a los jugadores que amamos los retro. Él es Daniel X2 y yo soy Floraris y Let's Play Retro's Gamer. ¿Y qué tal camaradas cyberpunqueros de Retro's Gamer? El día de hoy hablaremos de una joya. Una joya que se va a convertir en un moderno clásico entre los videojuegos. Y me refiero a Blazing Chrome, así es, derritiendo cromo. Desarrollado por JoyMasher y TheArcadeCrew, a quienes agradecemos el hecho de que hayan puesto este juegazo en nuestras manos para realizar esta reseña. Blazing Chrome es un run and gun de plataformas y acción, pero cuando me refiero a acción, amigos, es en serio, acción frenética. Cuenta con una jugabilidad increíble y muy fluida. Se utiliza la palanca en ocho direcciones, un botón de acción, otro de salto, dos botones para intercalar las armas especiales y un botón para fijar a nuestro héroe. Esto nos dará disparos más certeros. Blazing Chrome cuenta con un arte pixelado en 16 bits, lo que lo hace exquisito. Al más puro estilo de las arcades de los 80's. Genial ese apartado gráfico y muy fluido. Genial está basado en un futuro post apocalíptico en donde las máquinas han tomado el control del mundo. Al inicio de nuestra aventura podemos elegir entre Mabra, que es una guerrera perteneciente a la resistencia, o Toil, un robot reformado con un pésimo sentido de la moda según Mabra. Y ojo camaradas, eso no quiere decir que solo podamos elegir a estos dos personajes. No quiero spoilearlos, pero la verdad está muy, muy interesante su desarrollo. Su historia nos coloca en un mundo apocalíptico en donde las máquinas se han hecho con el control mundial y han declarado una guerra en contra de la humanidad. Humanos y robots de ayuda han formado algo que le llaman la resistencia. Y han recibido información de un núcleo de energía general que está escondido en una base, cuya destrucción haría que los robots dejaran de funcionar. Así de sencillo. Y así es como Mabra y Doyle se embarcan en esta misión suicida para ponerle fin a esta guerra. La aventura la puedes jugar en solitario o en cooperativo local, haciéndote sentir como si estuvieras en las arcades. Aparte de que el arte del videojuego está totalmente basado en la ciencia ficción de la década de los 80's, cuenta con ciertas opciones que nos harán sentir aún más nostálgicos. Y estos son sus filtros, puedes jugarlo como si lo estuvieras viendo a través de una CRT, una clásica televisión, en dos modalidades, A o B. O bien si prefieres jugarlo en Full HD, que también tiene su opción, está el filtro 5XVR para que no te pierdas ningún detalle de este grandioso videojuego. También contamos con la ayuda de pequeños robots aliados, estos estarán con nosotros hasta que nos eliminen. Uno de ellos es el robot de ataque. Cuya función es atacar y direccionar los disparos hacia nosotros que estemos disparando. El otro de ellos es el robot de velocidad. Este nos dará mayor alcance en nuestros saltos y obviamente más velocidad para nuestro héroe. Y el último de ellos es el robot de defensa. Este pequeño robot nos ayudará a soportar dos impactos sin que los enemigos nos logren eliminar. Y eso no es todo amigos, para echar mano de esta gran destrucción que es para derretir cromo de verdad, lo que dice Blazing Chrome. Podemos echar mano de estos grandes robots montura que nos acompañarán en esta encrucijada para una destrucción total. Y así es amigos, así es como Blazing Chrome, por su arte, por su música, por sus jefes inmensos, por su fluidez, por su rapidez, por el tipo de armamento que tiene. Le otorgamos una calificación de 10 camaradas, así es, de 10 como lo escuchan bien. Porque nos ofrece misiones a pie tierra, en moto, en jetpacks y mucha, y mucha en serio acción frenética. Además de muchos retos para sacar el máximo a este grandioso videojuego. En serio amigos, no me canso de decirlo, este es un gran juego que se los recomiendo muchísimo, vale la pena comprarlo, adquirirlo. Sale para todas las plataformas y es muy, muy, muy disfrutable. En fin amigos, un videojuego que realmente no debe de faltar en nuestra colección. Fui su amigo Rafis, me despido de ustedes, no sin antes recordarles, Let's Play Retrus Gamer. ¡Hasta la próxima! Hola camaradas, soy Dej y el día de hoy vengo a hablarles de un título que salió apenas este martes 9 de julio. Y que nos trae mucha suculencia. Es Senran Kagura Peace Ball. Niño, llegué a disfrutar jugar en las arcades. Aquellas hermosas máquinas de pinball inspiradas en Star Wars, o en alguna película del momento, como Volver al Futuro. Luego me visé un poco en el pinball del Family. Sí, tuve uno alguna vez. Y en esta ocasión, Marvelous Exit nos trae una propuesta de un pinball super mega erótico, que combina a este entretenido juego que te hace mantenerte alerta, en todos tus sentidos, con furros y chicas estilo anime. Vamos a ser rápidos. El modo historia, el cual nos dice que una de las chicas crea una medicina que convierte en animales tiernos, o sea furros, a las chicas. Chicheñol. Y la única forma de devolverlas a la normalidad es con una máquina pinball. La chica estará al centro de la mesa. Podemos golpearla, tirarla, dormirla, etcétera, etcétera. Y a la derecha nos aparecerán misiones, que al cumplirlas aumentarán nuestro puntaje. La historia es cero importante, y podrá saltar los diálogos para solo jugar. Desgraciadamente las mesas de pinball son muy limitadas. Solo tienen dos. Eso sí, llenas de casillas ocultas, y de diferentes efectos para aumentar puntaje, o efectos sobre las chicas. Y la variación la tendremos en los minijuegos, en los que entraremos ya sea que activemos algo en la mesa, o al terminar alguna etapa. Al finalizar entraremos a la etapa final, el Super Sexy Challenge. No tan sexy como Retros y Viernes, pero bueno. Golpearemos con las pelotitas el trasero de las chicas, y luego un bonus para con los flippers golpear su busto. Todo esto claro, hará que las chicas se liberen, porque la ciencia lo dice claramente. Aparte de esto habrá el modo Free, o el modo libre, que es para jugar tanto como tú quieras con la personalización de la mesa, chica y bola que gustes. Porque hay bolas ligeras y bolas pesadas. Y todo esto para obtener tu máxima puntuación, y ganar más dinero. Para comprar más chunches, o también puedes gastar dinero real, pero pues no te lo recomiendo, a menos que seas como Rafi Ricón, que puede darse esos lujos. Aparte tenemos el modo galería, para ver cosas que compramos en la tienda, de las opciones, porque sí, húlala señor francés. Quieren poner los subtítulos en francés, pueden hacerlo. Pero eso sí, en español no podemos, solo habrá inglés y francés. El modo más especial de esta saga, es el Dresser Room. Aquí podremos vestir, o desvestir a las chicas. Ponerles vestuario, o solo ropa interior. Mojarlas, manosearlas, con todo el poder del sensor de movimiento HD del Switch. Para más placer. Ponerlas en el ángulo que gustes, cambiar su color de pelo. O simplemente hacer un lindo diorema, donde elijas qué chicas participarán, con qué poses, tamaño y vestuario. Para concluir les diré que Serran Kagura Peach Ball merece un 7.0. Si le agregan más mesas de forma gratuita, puedes subir esta calificación. Puede darte muchos datos divertidos. Pero difícilmente es para alguien que busque un buen juego. Será más para los que lo vean por el lado del morbo. Pero si eres alguien que dice, me interesa y lo compraré, adelante. Disfrútalo mucho y juégalo bajo tu propio riesgo. Y recuerda, let's play Retrus Gamer. ¿Qué tal, camaradas? Yo soy el Retrus. Yo soy Lenina. Y venimos a hablarles de un juego que se desarrolla en Madre Rusia. Pero no cualquier Rusia, sino una post-apocalíptica. Está inspirada en la novela de Dmitry Gukowski, Metro 2033. De hecho, esta es la precuela del juego. Es fiel a la novela del mismo nombre. Después del holocausto nuclear, los sobrevivientes se resguardaron en el subterráneo. Haciendo de cada estación del metro pequeñas ciudades de una nación. Con ciudadanos, comercio y obviamente enemigos con otras naciones. Y así es como vemos distintas facciones luchando entre ellos. Como los nazis del imperio, peleando por su raza genéticamente superior. Según ellos, los rojos comunistas luchando por un paraíso para el proletariado. Según ellos. Y nuestro personaje, Artyon. En medio de todo, siendo miembro de la orden, un grupo neutral, según ellos. A pesar de que el metro es un lugar lúgubre, insalubre y no apto para claustrofóbicos. Es mejor que estar en la superficie. Ya que ahí está plagada de bestias mutantes bastante torpes, pero muy agresivos. Además de que tenemos que lidiar con el problema de la radiación. Así que si no tienes una buena arma y una máscara de gas con bastantes filtros, ni se te ocurra salir. Pero esto no quiere decir que el metro sea un lugar seguro. Ya que el trayecto entre estación y estación está plagado de humanos de diferentes facciones, bandidos y bestias de todo tipo. Aunque desde el comienzo tenemos bien clara nuestra misión. Hay muchos giros de tornillo en la trama. Estas te mantendrán al borde del sofá. Eso, y que en el mundo post apocalíptico las municiones se usan como moneda. O sea, ¿cómo? ¿Disparas o ahorras para comer? Así es camarada Lenina, para comer, para comprar más armas, customizarlas o comprar filtros para salir a la superficie. No queremos contarte más de este juego para que lo disfrutes por ti mismo. Si a ti te gustan los shooters y el survival y los mundos post apocalípticos. Y sobre todo, este juego con temática de la madre Rusia que te va a encantar como a nosotros. Recuerda que este juego está disponible para PC, Playstation 3 y Xbox 360. Y se lanzó una versión Redox para Playstation 4 y Xbox One que contiene, además de mejores gráficos, la precuela llamada Metro 2033. Esto es todo por nuestra parte camaradas. Y recuerda, let's play Retrus Gamer. Hola camaradas, yo soy Daniel X2 y esto es Retrus Anime. El día de hoy, vengo a hablarles de un anime que nos hizo madrugar muchos sábados, que nos impactó desde su primer capítulo. Que nos trajo peleas épicas llenas de chorros de sangre y técnicas espectaculares. Y que nos hizo estar orgulloso o odiar a nuestro signo zodiacal. Estoy hablando de Saint Seiya, que conocimos aquí como Los Caballeros del Zodiaco. Pero bueno, ahora Florary nos hablará un poco más de Saint Seiya. Saint Seiya poseía un himno de machos alfa como Inter. Aunque después, cambiaron a Pegasus Fantasy que también es uno de los opening más lindos de la historia. De hecho, la música fue un factor importante para la saga. Ya que siempre fue hermosa proyectando coraje, potencia, drama, tristeza, etc. Dependiendo de la serie. En cuanto a la historia, tenemos que Mitsumasa Kido envía a varios huérfanos en específico 100, que en el manga nos dice que son sus hijos. Y los tuvo con diferentes mujeres, a excepción de Ikishun. ¡Qué bárbaro salió el viejito, ¿no? Los enviaba a diferentes puntos para que entrenen y puedan convertirse en un caballero del Zodiaco. ¿Qué son los caballeros? Pues son personas dignas de ganarse una armadura, las cuales tienen tres categorías. Bronce, plata y oro. En teoría deben de ser personas nobles de sentimientos puros que valen la justicia porque ellos son el ejército de Atena. Los caballeros de la esperanza que deben proteger al mundo. A continuación, el buen deck seguirá con la historia. La saga comienza con el Torneo Galáctico. Un torneo entre caballeros huérfanos o hijos de Kido. En el que el premio al ganador es la armadura dorada de Sagitario. Y que es hasta transmitido por televisión. Pero uno de los huérfanos, el poderosísimo y querido por todos, A.B. Fénix, o sea Iki, la roba y desde ahí comienza la aventura por proteger a Atena y derrotar al santuario. Encabezado por Arles. O más bien por un santo dorado poderosísimo que esconde su identidad tras Arles. Pero bueno, Chini terminará la cápsula. Gracias Deck. En 6 Seiya conoceremos grandes personajes como Shiryu, Sean, Iki, Hyoga y nuestro protagonista Seiya. Cada uno contará con personalidades diferentes y ninguno dudará en entregar su vida para salvar a Atena. Es un anime muy recomendable que sigue vigente hasta la fecha. Enciende tu cosmos junto a ellos. Disfruta de esta gran aventura. Esto fue Retro's Anime y Let's Play. Retro's Day. Estamos llegando al final de nuestro programa y como es costumbre, los dejamos con los trailers de próximos o nuevos lanzamientos. Bandai Namco nos mostró un nuevo juego de Gundam para PlayStation 4, el cual es un móvil Operation 2 y luce muy bien. A disfrutar el manejar estos impresionantes mechas y a pelear por todos los rincones del espacio de este 2019. ¡Suscríbete al canal! Los Mojiguaras siguen vigentes y nos muestran Pirates Warriors 4 para todas las consolas. Luffy vendrá con todo y seguramente vendrá con el modo historia actualizado. Al menos hasta antes de la saga de Wano, acompaña a Luffy para ser el rey de los piratas. Bandai Namco mostró los calabozos y jefes para Bless On Less, el cual tendrá un formato free-to-play y tendrá exclusiva temporal para Xbox One. Ha sido realizado con Unreal Engine 4 de Epic Games, por lo que luce fantástico. Una vez terminada la exclusividad, seguramente también lo veremos en PlayStation 4 y tal vez hasta en Switch. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estos fueron los trailers de próximos o nuevos lanzamientos. Yo soy Floraris y esto fue Retrus Gamers Show número 97. ¡Hasta luego! ¡Let's Play Retrus Gamer! ¡Suscríbete al canal!